Muy buenos días amigos del Evidente, gracias por esperar. Estamos transmitiendo por creación.tv.icono para youtube acupuntura.severino La Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales. La duración del curso son 5 años. Si ustedes están interesados en ponerse en contacto con nosotros, por favor, nuestro whatsapp 34609173549 Seguimos con el programa señores. Aquí tenemos un médico acupuntor que tiene un paciente que está sufriendo de cefalea y vértigo. Esta persona es de Uruguay, vaya por Dios, Uruguay, cefalea y vértigo. Otro médico que está dando tratamiento sobre la medicina tradicional china quiere saber los puntos para la persona que está sufriendo de coloración amarillenta de la esclerótica. Y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle. Nosotros vamos a recomendar para la amarillenta de la esclerótica el 4 de intestino grueso, 11 de intestino grueso, 7 de corazón para ambas patologías. Señores, seguimos con el programa que hemos venido para estar con ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retornamos. No cambien de canal que hemos venido para estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta ahora.